Exclusivo de SobradoDeFlow.com En mi habitación Tengo una excepción Contigo en mi colchón Haciendo el amor En mi habitación Tengo una excepción Contigo en mi colchón Haciendo el amor En mi habitación Hey mami, yo tengo una excepción contigo Hace tiempo te sigo, padrino es testigo Te vivo, no miento y lo digo Vamos a ser amigos con derecho de besarte el ombligo Y hacerte, si yo quiero hacerte, correte Puedo entretenerte, puedo resolverte Mami chula, no te lleves de la gente Lo mío no se sabe, soy inteligeno En mi habitación Tengo una excepción Sueño en mi colchón Date sin protección Que nunca se acabe la acción Déjame tu email Dame tu dirección Solo Tome si tú te pones Y tú va a ver Que si yo te doy una sola vez Tú no vas a ver qué hacer No vaya a poder correr Tengo una excepción Tengo una excepción Contigo en mi colchón Haciendo el amor Haciendo el amor En mi habitación Tengo una excepción Contigo en mi colchón Contigo en mi colchón Contigo en mi colchón Haciendo el amor En mi habitación Déjame decirte lo que haría Déjame pintártelo Pa' ponerte al día Déjame decirte cómo sería No, mejor no Tú y yo nos vemos un día Yo sé que tú no vas a arrepentirte Decir fiel Porque tú no quisiste No fue cuando me oíste Ni fue cuando me viste Me estoy imaginando Que fue cuando me sentiste Te voy a explicar el problema Me la ganguemos mi chula Tú eres la suprema Borio, dominicana Tienen tema Yo traje la crema Solucioné el problema Black boy, yo soy mami Sácame por hoy Pregúntale a tu amiga ¿Quién yo soy? Te dices que lo de ella No es casual Que no duele mi hijo Es personal Dime si tú estás pa' mí Y tú va a ver Que si yo te doy Una sola vez Tú no vas a ver qué hacer No vaya a poder correr Yo tengo una excepción Contigo en mi colchón Haciendo el amor En mi habitación Tengo una excepción Contigo en mi colchón Haciendo el amor En mi habitación La zona franca Padrino produciendo Black boy Contigo en mi colchón Mami, yo solamente te voy a pedir una cosa Dile al que deje de copiarme